Hola amigos, un saludo a todos, bienvenidos a la huella guitar. Yo siempre digo que cada guitarra te da algo que otras guitarras no tienen, da igual lo que cuesten, ya sea su tacto, su sonido, sus prestaciones, o al menos eso es lo que yo digo cuando estoy pensando en comprarme la siguiente guitarra. Por ejemplo, mi Gibson SG me da la posibilidad de poder imitar ese sonido característico del botón del kill switch, ya que tiene un control de volumen para cada pastilla, haciendo digamos ese efecto tan tan característico. Con Miles Paul pasa exactamente lo mismo, anulando el control de volumen de una de las pastillas y utilizando el selector, puedo hacer, por ejemplo, melodías a lo largo del mástil. Sin embargo, estas dos guitarras no tienen palanca de vibrato, un recurso que estaría genial para combinar con este efecto del kill switch. Guitarras como la Fender o la Ibanez tienen palanca de vibrato, pero no tienen un control separado de volumen, así que combinar estos dos mundos se hace complicado. En este vídeo vamos a ver cómo poder unir estos dos mundos, tengas la guitarra que tengas, aunque no tengas palanca de vibrato, o aunque no tengas un control de volumen separado, diferenciado para las dos pastillas. Vamos a verlo. Lo más parecido a ese control kill switch que tienen algunas guitarras instaladas o que podéis instalar, es utilizar nuestro control de volumen, diferenciado para cada una de las pastillas. Anulando el volumen, por ejemplo, de la pastilla de graves, obtenemos ese recurso que hemos escuchado tantas veces en acordes y también en melodías. En guitarras como la Les Paul o la SG de Gibson tenemos la posibilidad de controlar el volumen de cada una de nuestras dos pastillas. Así de esa manera, por ejemplo, podemos anular lo que sería el volumen de la pastilla de graves y hacer ese conocido efecto, ¿no? En el que anulamos el volumen de la guitarra simplemente haciendo intervenir esa pastilla, ¿no? Lo hemos oído en acordes. O puedes hacerlo en cualquier arreglo. O dentro de un solo, ¿no? Si no tienes palanca de vibrato en tu guitarra, es difícil poder unir estos dos mundos. Por ejemplo, hacer un dive bomb con ese sonido similar al kill switch. Sin embargo, podemos buscar algunos efectos parecidos, como por ejemplo, utilizando el clavijero o, ¿por qué no? Algún pedal de efectos. Si no tienes una palanca de vibrato, como suele pasar en las Gissel Sport, las SG, lo más parecido a ese efecto de una palanca de vibrato es este. En el que de alguna manera podemos con nuestra clavija bajar esa cuerda y volverla a subir después afinándola de oído, ¿no? Ateniendo ese oído y para afinarla después correctamente, ¿no? Algo que evidentemente con una palanca de vibrato no lo pondría más fácil, pero es un buen efecto también hacer. El problema es que si queremos utilizar este efecto del kill switch, ¿no? En el que anulemos ese sonido, vamos a tener que utilizar las dos manos haciendo algo así, ¿no? Ateniendo otra vez que utilizar nuestro oído para devolver esa sexta cuerda, ya que si no, evidentemente se nos quedaría desafinada si estamos tocando dentro de una canción. Podemos hacer ese mismo efecto sin tener que mover la clavija utilizando un pedal de expresión, un whammy, ¿no? En el que de esta manera llegamos a esa nota y vayamos bajando la afinación de la cuerda, ¿no? La escuchamos, va pisando el pedal y voy obteniendo ese bajón de afinación. Así que si al mismo tiempo voy utilizando ese selector de pastilla, pues tengo ese mismo sonido, ¿no? El sonido es un poquito diferente, ya que no... Digamos que es menos drástico que cuando no usamos el pedal, ¿no? Pero puede tener su gracia, ¿no? Aparte que algunos pedales como por ejemplo el Harmony va a tener algunos efectos curiosos en este sentido. Si tienes palanca de vibrato en tu voz, hay muchas posibilidades de que lo que no tengas sea un control diferente de volumen para cada una de las pastillas, lo cual nos vuelve a colocar en la casilla cero. Sin embargo, podemos tirar de algunos efectos otra vez para intentar, digamos, combinar ese sonido de un day bomb en la palanca con este del kill. Si añadimos un efecto de trémolo al uso de la palanca de vibrato, vamos a obtener un sonido bastante parecido a cuando usamos el selector de pastilla, pero esta vez con palanca de vibrato, ¿no? Vamos a poder hacer sonidos como estos. Nada con la pega de que vamos a tener que ajustar previamente el tempo al que va a sonar. No podemos, como cuando jugamos con el selector, ir cambiando de tempo, sino que ya va a estar ajustado. Esa es la pega que tiene. Y vamos a obtener ese sonido que en un momento dado puede ser bastante sorprendente, ¿no? Es tan bien esperado. Podemos hacer las dos cuerdas, por ejemplo. Podemos hacer las dos cuerdas, por ejemplo. Bueno, amigos, pues esto es todo. Espero que el vídeo haya sido de utilidad y que podéis combinar estos dos efectos, buscándonos un poco las vueltas, dependiendo también de la guitarra que tengamos en nuestras manos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.